Música 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 Pues muchas gracias mis amigos Esta fue la intervención de su amigo Cristian Olínez En el acordeón Y la voz La compañía de Jesús Caballero En batería Y nuestro amigazo Tani Rivera En el bajo y acompañamiento En animación Según la voz En el amigazo Cosugo Para otra yo comprometemos traer un nombre Para presentarnos de esta manera Así para que no haya confusión Música Y también los invitamos Para que la fecha 6 6 de octubre nos acompañe Aquí en el mercado de la cancha Nos estaremos presentando A la dirigencia del Rosario A ese que estará trabajando Su amigo Cristian Su amigo El servidor Cristian Ramírez Como ustedes nos han visto presentarnos Con este lado Así que para la invitación Tiene la dieta para todas y todos El servidor Cristian Ramírez El servidor Cristian Ramírez Música El servidor Cristian Ramírez ¡Gracias!